Y más de Wendy, Wendy yo creo que es el ícono de la casa, de los famosos aquí, y Wendy es mi hermana, Wendy mi hermana, mamá me está esperando en la casa para celebrar, he estado orgullosa de mi hijo, y saben que la cabecón la adoro, porque él siempre ha estado conmigo desde que salí a la casa en momentos difíciles, entonces para mí es muy importante también la restauración con él, y lo que puedan decir o no puedan decir, mientras Wendy y yo estemos tranquilos y sepamos lo que vale nuestra restauración, no importa lo que sea. ¿La quebrada con Agustín está quebrada? No, la quebrada no, Agustín es una persona que yo quiero muchísimo, que siempre va a tener mi apoyo, yo tengo que ser consecuente con mi palabra, porque yo no puedo apoyar cosas que no estoy de acuerdo, pero se las haré saber cuando salga, yo creo que él es lo suficientemente inteligente, como para darse cuenta que cometió errores dentro de la casa, que de repente no fue el juego que tenía que hacer, pero mi amistad siempre va a estar, yo no tengo por qué echarle la amistad a la fe. Siempre dicen, ay la amistad se ve cuando uno está en la buena y en las malas, por eso yo tengo que decirle lo que está haciendo mal, que no lo salió para mí. Es verdad, dejar de ser un buenísimo. Y no, ya hablaron justamente para que Agustín ya no regrese a la casa. No, no, es mentira, es mentira. Bromeamos con eso siempre en redes, siempre bromeamos, pero no, ¿cómo le vamos a decir? Agustín, esa es su casa, cuando salga él va a tener su casa. Obviamente vamos a hablar con él, le vamos a decir todo lo que pasa afuera, porque creo que va a ser un shock al comienzo, pero contra todo pronóstico creo sigo diciendo, Agustín está jugando bien la casa, o sea, por más que tenga polémica, Agustín no sale nominado. Aparentemente tuvo una pronuncia íntima con Donita. ¿Así? Bajo la sábala, no sé. ¿Y con Gala también? No, le va a traer a Marcelo y ya se acaba la casa. Pero también en la penúltima jugada, Adrián Marcelo fue a noche. ¿También? Dicen que se metieron sustancias. No, eso es posible. ¿De dónde va a entrar? De la noche ni comida va a entrar el release. Y la gente que se pone a achacar el video, dice. ¿Te gustaría ser villano en tu siguiente novela? ¿Ser villano? Mira, la verdad que todavía Juan no me ha dicho qué persona yo voy a ser. Estoy ansioso, pero sí, sí ya quiero saber qué me va a tocar. Este, villano, no sé, nunca lo he sido. Podría ser. Oye, pero Jenny, no así dijo que tu amigo Agustín era aquí, que a mí me gustaban los chicos. Eso pregúntaselo a él. Yo no soy quien para responder yo y nunca lo he visto con un chico. ¿Ah, no? Y si fuera así, no. ¿Ni con Wendy? No, no, no sé mentira, no sé problema, pero Wendy es mujer. O sea, aparte de eso, Wendy es una mujer. Y este, y lo que te digo es, yo nunca lo he visto con un hombre, jamás, jamás en mi vida, eso te lo aseguro. Pero el que tendría que responderte eso es Agustín, yo tampoco sé su gusto, si de repente la casa cambia. Pero, tío, aparte, tampoco tiene nada de malo, o sea, como que dicen, lo atacan y dicen, pero Agustín, y si es así, ¿cuál es el problema? O sea, creo que no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Ya estamos en otras épocas y creo que también, si es así, de hecho, no sé, él es realiza. ¿Y cómo vas a estar en las segundas temporadas? Todavía, todavía no me han dicho, todavía no me han dicho, pero, claro que sí, imagínate, imagínate. Imagínate, en la gira todavía no nos dicen nada, pero, obviamente, miren, de verdad que ha sido tan bonita la experiencia aventurera que, ¿y quién no la quiere repetir, no? ¿Y quién no quiere repetirla? Oye, ¿y qué podrías pensar de gomita? Pues, en su realidad, Agustín no la ha lastimado. No, Agustín no la ha lastimado. En la realidad de gomita. Por eso, a ver, es que ahí también están jugando un papel de víctima que no es. Agustín nunca ha lastimado a gomita, además, yo siento que la trata súper bonito, gomi, 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 pero si no quiere nada, tampoco lo van a olvidar al muchacho que tenga algo con ella. Entonces, y no pueden dejarlo mal parado porque él no quiera algo con ella. Es como que él, en este momento, busca a Karime y Karime le diga que no, entonces Agustín es la víctima. Pero Karime no son hombres de sentimientos, ¿por qué lo dice? ¿Qué le sabe eso? Él siempre dice eso. Él siempre dice que es un cocodrilo, que no tiene sangre. Pero si crees que a lo mejor si es usted ahí clavando... Ah, ya, ya decía yo. ¿Lala con gala? Porque si ahí... Yo, te soy honesto, yo creo que no. Yo creo que no, pero como dicen, el encierro a veces... El tema es cuando salgan, que espero que gale Agustín, a ver si... Porque yo escuché que tampoco los gustos de gala son como Agustín. ¿El encierro a Agustín? ¿Le va a vivir tan bien como a ustedes? Ojalá, ojalá que le vaya bien. Es que nosotros no tuvimos suerte, yo no creo en la suerte. Yo creo que estuvimos en el momento correcto por algo, porque trabajamos muchísimo todos los que estuvimos ahí para lograr esa casa y para que la casa sea lo que sea. Creo que fuimos genuinos, fuimos nosotros, con errores, con virtudes. Ellos están construyendo algo, fuimos a la casa a construir sin querer. Y yo creo que les deseo de verdad de todo corazón a todos los que saben que les vaya bien, que les vaya súper bien, que puedan tener las oportunidades que nos han dado a nosotros, porque es una bendición las oportunidades que nos dieron y por qué no las pueden tener los demás. Ojalá que Agustín también las tenga. Va a tener que ser neutro. Gracias. Oye, Nico, quiero decir en torno a lo que dijo Saskia Nillo de Rivera, sobre la idea de que la banda, pues ustedes dan muchas cosas en el país y la banda está viendo la casa de los famosos. Siempre se ha hablado de eso, siempre se ha hablado de eso. Yo la sigo mucho, me gustan mucho sus entrevistas, la verdad, creo que concientizan mucho. Pero hay público para todo, hay público para todo. Hay programas que son de diversión, hay programas que son para noticieros, hay programas que son documentales. Entonces, ahorita la gente quiere divertirse con la casa también, y es un desestrés ver la casa también. Hay muchas veces que estar conectado en tus redes, viendo los TikToks, yo veo a los TikToks y me río todo el día. Entonces, creo que hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos para todo y no podemos criticar un programa que la está rompiendo el rating. Y si la gente lo ve, es por algo, porque nos divierte, la verdad, nos divierte mucho. ¿Cuando sea expulsado, lo van a acompañar ustedes? Si me dejan, sí, espero que me dejen, porque dicen que no. Gracias. Gracias, Díctor. Gracias.